Es muy triste No hay centavo que cargue en mi bolsa Luego, luego me pongo a tomar Cantinero sirve más cervezas Un pericaso ya me aventé Rodeado de amigos y mujeres Ya de mi familia me olvidé Ya borracho, sin lana y con sueño En la banqueta y me quedé El frío ya me estaba despertando Entre sueño parecía escuchar Mis hijitos pedían su domingo La chiquita me dijo, papá Desde ayer no hemos comido nada Tú no llegaste de trabajar Me senté y abracé a mis pollitos Aguitado miré a mi mujer Me bolsé, quise darles dinero Pero cual ni basura encontré Sabrá Dios, tal vez me han asaltado O borracho yo me lo gasté Mientras tengas dinero no hay bronca Todo el mundo te respetará O si estás padeciendo esta historia A tiempo estás pa' reflexionar Son mis hijos lo más importante Por ellos dejaré de tomar No, 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 no Gracias.